Yo estoy herida. Tengo heridas muy grandes que a veces me quitan la paz. Y tengo otras heridas más pequeñas que tal vez no reconozco, pero que pesan en mi corazón. Y la verdad es que todos estamos heridos. ¿Pero somos capaces de reconocernos heridos? ¿Puede tratarse de una enfermedad de la que todavía no nos recuperamos? ¿O tal vez una experiencia de la infancia que necesitamos sanar? ¿O tal vez puede tratarse de una persona amada que ya no está con nosotros? Tú y yo estamos heridos, pero qué gran oportunidad. Porque los médicos no son para los sanos, son para los enfermos. Y Jesús está aquí para sanar nuestros corazones. Al reconocerte herido, ¿has ocultado esas heridas ante Dios? ¿O has ocultado esas heridas de tus hermanos? Ignacio, cuando se reconoció herido e inmovilizado, hizo una pausa. Y en ese momento, Jesús entró en su corazón y como médico, lo sanó. ¿Eres capaz de reconocerte herido como San Ignacio? Ponte delante de Jesús y dile, Estoy herido. Y estas heridas pueden ser bendiciones para muchos. Tal vez no lo sabes, pero tus heridas pueden ser la semilla que necesita Jesús para que crezcas en Él. Sigamos caminando juntos en este año, Ignacio. Y arriesguémonos a ver nuevas todas las cosas en Cristo.